20 de septiembre de 2004 el álbum de green day american idiot cumple 15 años de ser lanzado al público siendo producido por rob caballo es el séptimo álbum de toda su discografía este álbum es considerado una ópera rock que cuenta la historia de jesus of suburbia personaje que surgió gracias a billy joramson considerado como un antihéroe que odia su ciudad y a la gente que lo rodea a medida que el álbum avanza se revelan a los personajes saint jimmy y what's her name este álbum cuenta con 13 tracks dos de ellos de larga duración que son jesus of suburbia y homecoming también se realizaron videoclips para cada sencillo como american idiot jesus of suburbia holiday bully battle broken dreams wake me up when september ends y what's her name aunque este último no fue revelado oficialmente aunque se puede encontrar el videoclip en youtube pero de manera no oficial suscríbete para ser el primero en recibir las noticias de tus artistas favoritos en alien news oprime a la izquierda si quieres ver nuestro episodio anterior o a la derecha para ver nuestra playlist con todos los episodios hasta el momento